Reina del Cielo Mi vida como ofrenda de amor Virgen del Carmen, te cantan tus hijos Porque eres la dueña de nuestro corazón Oh Virgen del Carmen, eres la más hermosa Eres la flor más bella, la estrella del mar Madre de Dios, de Montecarmelo Lleva las almas contigo al cielo Salve oh Virgen, intercesora Protectora del pecador Virgen del Carmen, te cantan tus hijos Porque eres la dueña de nuestro corazón Oh Virgen del Carmen, eres la más hermosa Eres la flor más bella, la estrella del mar En este puerto, tú triunfaste Aquel día dieciséis A cuidarnos con tu manto Y escapulario protector Virgen del Carmen, te cantan tus hijos Porque eres la dueña de nuestro corazón Oh Virgen del Carmen, eres la más hermosa Eres la flor más bella, la estrella del mar Oh Virgen del Carmen, eres la más hermosa Eres la flor más bella, la estrella del mar Eres la flor más bella, la estrella del mar Yres la flor más bella, la estrella del mar Yres la flor más bella, la estrella del mar